Además, hablamos de temas de seguridad en la ciudad de Medellín, porque en las últimas horas, dos fleteros fueron sorprendidos por dos agentes de la Sijín. Estos fleteros estaban cometiendo un hurto avaluado en más de 60 millones de pesos. La escena del perímetro acordonado, la moto caída y el vehículo de alta gama de fondo no es otra que la de un intento más fallido de fleteo en Medellín. Sucedió en el suroccidente de la ciudad. Dos hombres en moto pretendían hurtar un reloj Rolex y una cadena de oro, pero se encontraron con la policía. Nuestras unidades de policía judicial, Sijín, están realizando labores de vecindario, patrullaje y demás cuando advierten el hurto en flagrancia. Es así cuando se acercan, en lugar de los hechos, hay un intercambio de disparos, hay un lesionado por parte de los presuntos delincuentes. Uno de los presuntos asaltantes alcanzó a llegar herido a un centro asistencial, pero murió. Los ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, a quienes venían siguiendo desde el aeropuerto, lograron salir ilesos y recuperar sus pertenencias. El reloj ha valuado en 60 millones de pesos y la valiosa joya. Se han especializado en el hurto de relojes Rolex, que hacen un trabajo de identificación de las personas cuando llegan a los aeropuertos y estos delincuentes hacen los seguimientos de estas personas con el fin de hurtar los. La policía aseguró que a través del seguimiento de cámaras intenta identificar al segundo individuo que huyó del lugar.